Uh, 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 el capitán de André, yeah, yeah, la criatura bebé Bamboni, baby, baby, baby Róbame, despacio atrápame, haz lo que quieras conmigo Llévame a lo prohibido, acércate, quiero sentir tu cuerpo Hacer lo mío, y hacerte de todo, todo Con tus figuras que me atrapan, con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan Báilame, yeh, yeh, con esa boca bésame Con ese cuerpo arrópame, con tus manos siénteme Báilame, yeh, yeh, con un besito mojame Con tu cintura gozaré, con ese swing atrátame Te compro una victoria, dime si lo modela Otro gol de Messi, tú eres mi Antonella Si no es contigo, pues que sea con tus gemelas Pero quiero una baby que sea de Venezuela Y yo sé que tengo mala fama, pero lo malo a ti te llama Tú eres la que escoges Cancún o La Pajama Si quieres Francia, después terminamos en Punta Cana Ven y báilame, esta noche soy tuyo, dale bésame Me aguante la pena y tocame, jugué tu huevo y lo gané Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delaten, oh Báilame, yeh, 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 con esa boca, véjame Con ese cuerpo arrótame, con tus manos siénteme Báilame, yeh, 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 con un besito mojame Con tu cintura gozaré, con ese swing atrápame Atrápame Y haz lo que tú quieras, pero primero voy a empezar por tus caderas Hacer lo que me gusta, baby, quisiera Y luego lo hacemos a tu manera Sacando candela Y ahí conmigo vuela, sigue ahí Que tú estás que queman, moviendo el bombón Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me relatan, oh Con tus figuras que me atrapan, atrapan Con esas curvas que me matan, matan Una mirada que me ataca, ataca Y unas ganas que me delaten, oh Báilame, yeh, 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 con esa boca, véjame Con ese cuerpo arrótame, con tus manos siénteme Báilame, yeh, 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 con un besito mojame Con tu cintura gozaré, con ese swing atrápame Báilame, yeh, 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 yeh Bad money, baby, baby, YL alleluya Mambo Kings Mambo Kings BB, Nacho, Drop Kings, baby Yeah, 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 yeah ¡Gracias!